Bueno, vamos a empezar una partida a TVGiant. Es un juego que me gusta a mí y se trata de que tienes tu emisora de televisión, eliges el nombre que quieres y empiezas a trabajar como director de una cadena de televisión. Al principio empiezas con pocas cosas, tienes un archivo que tendrás que contratar a un archivero. Luego en la segunda planta tienes el planificador de programación, en la tercera tu despacho con la que verás la televisión, o sea, la revista de televisión con otras cadenas que ya hay en la ciudad funcionando y lo que se están viendo en ellas. Luego te sale tu ordenador de despacho con el correo electrónico, el personal que tienes y que vas a contratar. Esto hay que ir mirándolo cada poco. Yo al principio contrato gente de la ciudad que no tiene nada de carrera de la televisión, entonces les voy formando. Me salen más baratos que contratar empleados con capacidades. Y como la emisora es nueva, pues hay cuatro características básicas que las tengo yo por aquí anotadas que ya os diré que según el tipo de personal que vamos a contratar, es bueno contratarle con unas características a esa persona o con otras. Las características son inteligencia, carisma, empatía, aspecto y agudeza. Y dependiendo para qué profesión lo queramos, si lo queremos para presentador, para director, para actor, pues nos viene mejor que sea con unas mayores niveles de inteligencia o de carisma que otros. No es lo mismo estar detrás de la pantalla dirigiendo un programa que está en lo de presentar, lo que a la gente le interesa pues que des cara al público una espectro, una imagen para que le traigas más, para que te vean. Tengo estos realizadores ya y estos presentadores. De momento no tengo más personal. Y esto se basa en ir casi siempre a la segunda planta y crear una parrilla de programación de televisión. Yo aquí ya tengo creada una para esta semana y estoy creando. Te vienen al principio una serie de producciones que puedes ir comprando. Son producciones, son... ¿Cómo lo diríamos en español? Pues son películas. Luego tienes, aparte de las películas, las series y luego los shows y la información. A mí me gusta especializar bastante mis emisoras de televisión con programas de información. Hay gente que le gustan más los shows y las series. El problema que la producción de películas y las series las puedes comprar. Y al principio es lo que vamos a poner más. Porque para producir tus propios shows y tus programas informativos vas a necesitar estudios. Y al principio no tenemos estudios de televisión suficientes porque vamos a tener que ir comprándolos. Entonces, mira, salen aquí los programas. Este, Arturo, por ejemplo, El Niño y el Océano, tal, tal, tal. Y nos dura este tiempo. Este nos dura dos horas. Importante. Pinchemos en él. Vemos que, aparte de los 120 minutos, tenemos ocho programas. Hemos planificado de momento uno. No sale cero porque hasta que no debemos cerrar. Y la edad. Este tendría que ser a partir de 12 años. Entonces no podemos ponerle antes. Cris informa 16. Cocodrilo 12. Si ponemos un programa de otra edad a una franja horaria equivocada, nos van a amonestar. Mira, la cabanaña de Josep, que es una serie. Podemos ponerla en la franja infantil. Y podemos ponerle aquí dos episodios. Sus de momento no tengo. Me vendría bien. ¿Información? Sí. He creado ya mis propios programas informativos. Y puedo colocarlos en la parrilla. No voy a dejar hueco. Voy a colocar este ahí. Y voy a bajar este otro para acá. Y vamos a empezar un poco a emitir un poco más tarde el lunes. Pero bueno, no pasa nada. Martes. Tengo estas series compradas y estas películas. ¿Puedo programar todos esos episodios? Esta. Whisky, pistolas... Ajá. 16. ¿Era 16 años? A ver, pinchamos sobre ellas. Sí. A partir de las 22 horas. Mira, vuelta a empezar. 12. Entonces la puedo poner aquí. Sola. Voy a necesitar más series de infantiles. Como veis, tenemos esta parrilla de programación programada y estamos emitiendo. De hecho, la emisora ya está emitiendo y ha emitido hasta este programa. Y los puntitos. Los puntitos importantes son los anuncios que hemos metido. Como veis, tenemos los anuncios en verde. Que hemos cumplido los objetivos de audiencia. Entonces nos van a pagar por ese anuncio. Y si nos saliese en rojo, no habríamos cumplido el objetivo de audiencia. Entonces no nos pagarían. Vamos a la ciudad. Os voy a enseñar un poco la ciudad. Esta es la emisora que está mejorándose. Estoy en una ampliación. Y este es el pueblo para el que estamos emitiendo todas las empresas de televisión. Todos los canales. Este es el consejo de regulación de televisión. Que nos diría, si tuviéramos alguna infracción. De momento no tenemos ninguna. No nos han sancionado. Luego tenemos el ayuntamiento. Que podemos ir a hablar con el señor alcalde. Que está bien. Podemos pedirle licencias y cosas. Nos atiende la secretaria. Ir al alcalde. Este es el despacho del alcalde. Y este es el señor alcalde. Cuando queremos comprar solares, tenemos que pedir la licencia también en el ayuntamiento. Como habéis visto. Adquirir solar. Nos dice lo que vale. De momento no tenemos dinero. Así que vamos a abandonar el ayuntamiento. Porque iremos comprando luego más cosas. El banco. Nos va a pedir dinero. Nos va a dar créditos. Podemos ingresar la cuenta. Tener a plazo fijo. Pedir una línea de crédito. Que sería el director el que nos la concede o no. Este es el señor director de la oficina bancaria. Y ahora nos deniega una ampliación de crédito. Porque ya igual hemos pedido bastante. También vendremos a buscar noticias. Ahí pasan cosas en la ciudad. La agencia de publicidad es este edificio. Que es bastante importante. Porque aquí contrataremos la publicidad que vamos a emitir en la cadena. Y haremos propaganda de nuestra emisora de publicidad a través de octavillas. 5.000, 20.000, 50.000. Y nos costaría 10.000, 25.000 o 50.000. Esta es mejor casi 20.000. Mira. O 50.000. Pero ya nos podemos permitir gastar. Tenemos pocos créditos de momento. Octavillas. Carteles. Para pegar por las paredes. O anunciarnos en la prensa. Eso es para anunciar nuestra emisora. Y contratos publicitarios son los que podemos contratar para emitir nosotros. Este nos pide una cuota mínima de audiencia del 5%. Al principio yo cuando empezamos a jugar elijo los de menor cuota de audiencia. Porque vas a tener muy poca audiencia cuando empiezas la emisora. Y luego cuando voy mejorando elijo los de más. Y llego a un momento que solo elijo anuncios importantes. Luego también importante. Este. Emitir durante un show. Si no estoy produciendo shows. No voy a contratar este anuncio. Porque no voy a poder cumplir los objetivos o los requisitos. Y entonces me van a sancionar. Y en vez de cobrar dinero por el anuncio voy a recibir una sanción y perder dinero. Por ejemplo mira. ¿Qué será este? Pues lo pasaríamos para aquí. Para la jalete para cam. Y una vez que los contratas. Le das a aceptar. Y te los llevas para la emisora. Y los colocas en la parrilla de programación. Si cumples las expectativas. Pues ingresarás todo ese dinero en tu canal. Vamos a volver a nuestro despacho. Siempre me paso. Siempre me paso la vida entre el despacho mío. Y la programación. El personal. Cada poco. Vas viendo la motivación. Para aumentar la motivación. Les felicitas. Y cuando ya las felicitaciones no valen. Tienes que subirles el sueldo. Estudios. Estos son. Los diferentes estudios que voy comprando. Para emitir programas. De momento. Tengo. Uno. Y dos. Estos. Y ahora. Os voy a llevar. A los estudios que. Que hemos comprado ya. En esta. Parte del juego. Es como veis. Aquí hay. Un solar. Este es un estudio polivalente. Tengo ya aquí. Personal trabajando. Aquí tenemos. Una parrilla. Que ya. Estos nos están produciendo. Los diferentes programas. Noticias. Reportaje. Y concurso de preguntas. Según un personal. Que tengas contratado. Puedes. Añadir. Más producciones. En este momento. No nos deja. Porque ya tenemos. El. El límite. Que ahora son tres. Pero. En un futuro. Pueden ser más. Y aquí nos salen. Las ampliaciones. Que podríamos. Subir de nivel. Derribar el estudio. Pero no. No nos interesa. Añadir catering. Añadir. Decorados. Añadir. Vestuario y maquillaje. Añadir atrezo. Añadir iluminación. Mira. Este es otro estudio. Pero este está. En proceso de. De construcción. De momento. Tenemos muy pocas parcelitas. Por la ciudad. Y como veis. Antes de. Del viernes. Me parece que. Tienes que. Tienes que. Ya enviar. La. La. La programación. Que vas a emitir. La semana. Siguiente. En los. Espacios. Yo voy. Colocando ya. Los anuncios. Que. He traído. De la agencia de publicidad. Si cumplen las características. O requisitos. El programa. Los. Por ejemplo. Este. Se tiene que emitir. En un informativo. Pues. Pongo el anuncio. En el informativo. Este. Necesita. Un tanto por ciento. De audiencia. Me. Fío. De la audiencia. Que he tenido. En anteriores emisiones. De ese programa. Y le coloco. Donde. En el programa. Que. Cumple esa audiencia. Y esas características. Para que. Eh. Cobrar. El anuncio. Al final. E ir ganando dinero. Y como veis. Ya tengo. La parrilla. Para esta semana. Preparada. Diferentes programas. Ha habido. Franjas horarias. Que no. No he completado. Pero al principio. Eh. Da igual. No pasa nada. Porque dejéis. Espacios. Horarios. Sin emitir. Lo importante. Es que cumpláis. Todas las. Expectativas. Y todas las. Características. Y mejor. Emitir menos. Y. Cumplir las leyes. Que te sancionen. O te. Retengan. O te quiten. Un. Una serie. Por. Por. Haberla emitido. En. En. La ranja horaria. No adecuada. La ciudad. Va evolucionando. Va haciéndose. De noche. De día. Y va creciendo. A la vez. Que tu emisora. Entonces. Van. Inaugurando. El estadio. Municipal. Desde el que. Podrás. Emitir. Eventos deportivos. Claro. Si compras. La licencia. Para emitirlos. Esto es como. Canal plus. La. Cinco. La sexta. Tu compras. Derechos de emisión. Pujando. Con las otras emisoras. Y. Pues. Si. Ganas. La puja. O te adelantas. Por tiempo. De más. Pues. Serás el primero. En tenerla. Y emitirás. Ese programa. Luego. Te. Irán. Diciendo. Pues. Que puedes emitir. La campaña electoral. Eh. Conciertos. Poco a poco. Se va creciendo. Se nos ha hecho. De noche. La ciudad. Hay gente. Viendo la televisión. Puedes incluso. Ver. La gente. Que canal. Elige. Que preferencias. Tienen. Que ahora. Siendo de noche. Igual no. Pinchar sobre la gente. Y. Invitarla. Para contratarla. En. En tu canal de televisión. Como presentador. Como. Aquí. Ya nos están construyendo. El estadio. El palacio de deportes. No. No. No sé muy bien que es. Porque. Claro. Está. En. En fin. Ya os iré contando. Nuevas. Trucos. Nuevas. Ideas. Para que. Vaya evolucionando. Como yo. En este juego. Uma. . No.